Hoy se cumple un año más de nuestra despedida Yo sigo esperando que regreses a mi vida Tú quizás en otros brazos ya me has olvidado Yo sigo siendo ese loco que aún te ama Las noches abrazado a mi almohada Me imagino que tú estás cerca de mí Pero cuando abro los ojos me doy cuenta Que no estás y yo no sé vivir sin ti Vuelve que mis ojos de llorar se están secando Que tus besos hoy mi boca está extrañando Que mi cama no es la misma sin tu piel Vuelve que la soledad esprime enloquece Si la luz de tu mirada no amanece más Que mi vida ya no es vida porque tú no estás Aquí mi amor Y vuelve chiquitita Porque yo aún Aún te sigo amando Tú quizás en otros brazos ya me has olvidado Yo sigo siendo ese loco que aún te ama Las noches abrazado a mi almohada Me imagino que tú estás cerca de mí Pero cuando abro los ojos me doy cuenta Que no estás y yo no sé vivir sin ti Vuelve que mis ojos de llorar se están secando Que tus besos hoy mi boca está extrañando Que mi cama no es la misma sin tu piel Vuelve que la soledad esprime enloquece Si la luz de tu mirada no amanece más Que mi vida ya no es vida porque tú no estás Aquí mi amor 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 Por el corazón